Este edificio, este instituto, fue fundado en el ámbito de la Universidad Nacional de La Plata, precisamente en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. La primer sede estuvo basada en la torre de toma de agua de Berizo. Allí permaneció aproximadamente unos 20 años, con algunas dependencias en La Plata, pero así un poquito fragmentados. Posteriormente pasó a una casa al lado del Correo Central de La Plata, en la calle 51, una casona de familia, donde los dormitorios, los baños y hasta las escaleras se habían convertido en oficinas y laboratorios porque había que adaptarlo a nuestras necesidades. Y en un momento determinado, el CONICET, del cual nosotros dependemos también, porque este instituto actualmente es un instituto de doble dependencia de la década de los 70, bueno, no pudo pagar más el alquiler, con lo cual la universidad nos prestó momentáneamente o transitoriamente el edificio de los laboratorios de YPF en Florencio Varela. Y allí permanecimos por 18 años, hasta que, bueno, con el plan de infraestructura, se generó la construcción de los edificios en terrenos de la universidad. El INPLA se dedica a lo que se conoce como limnología, que es la ecología acuática de las aguas dulces, ¿no? Y la zona geográfica donde principalmente se desarrollan estas actividades es la llanura pampeana y el estuario del río de la Plata, que esos son los objetivos fundacionales de este instituto. Y los principales logros es generar conocimiento para mejorar condiciones que tienen que ver con las problemáticas del agua, ¿no? Que pueden ser inundaciones, pueden ser sequías, también hay toda una parte dedicada a la parte económica de la producción de peces, de interés económico, como puede ser el pejerrey, cuestiones que tienen que ver con la contaminación, eso tiene uno de los fuertes del instituto, y después todas las medidas de protección y conservación de la biodiversidad, ¿no? Y de los ecosistemas acuáticos en general.